Tengo a Tincha acá, que me motiva todos los días. ¡Aparece Majo, correte! ¡Tómatela! Y con Martín tenemos mucha piel, ya no podemos reprimir más. ¡Aparece Majo, correte! ¡Aparece Majo, correte! ¡Aparece Majo, correte! Suelto la cabeza, me dejo llegar por lo que estoy sintiendo y hay fuego, hay mucho fuego. ¡Aparece Majo! ¡Aparece Majo! ¡Aparece J statistician! ¡Aparece Majo, correte!